¿Te dedicas al mundo de los viajes y estás buscando incrementar tus ventas y obtener más clientes? Entonces, este video es para ti. Soy Claudia Rosero, fundadora de Guianza Libre, y te traigo 5 estrategias de marketing turístico que puedes aplicar para aumentar las ventas en línea de tus viajes en grupo, tus paquetes, tu asesoría, tu hotel o lo que sea. Quédate hasta el final para que sepas cuál aplicar y cómo puedes definir la mejor estrategia para ti y tu negocio. Primero, marketing de afiliación. Ampliar audiencias para conseguir ventas. El marketing de afiliación es una modalidad de marketing online que se ha implantado con fuerza en el sector turístico. Consiste en poner en contacto a las empresas de toda la cadena de valor del turismo con las llamadas plataformas de afiliados, que se encargan de promocionar al cliente en su web. Así, el afiliado promociona el producto de un emprendedor o empresa a cambio de una comisión por cada venta o acción realizada, como puede ser una reserva online realizada. Por ello, también se le denomina marketing de resultados. El marketing de afiliados son programas que tienen como finalidad expandir el volumen de ventas de una compañía en internet a través de recomendaciones de personas, los afiliados, los cuales a través de diferentes herramientas como links o banners pueden enviar a personas a un determinado portal de reservas en línea perteneciente a la compañía de turismo. Por ejemplo, y si el visitante realiza una compra, ya sea de un vuelo, un alojamiento en un hotel, un tour, etc., automáticamente el afiliado recibe una comisión por dicha venta. ¿Qué te recomiendo aquí? Lo ideal es que identifiques y califiques afiliados que consideres que están alineados con tu estrategia para que comercialicen tu viaje. Para ello, es necesario desarrollar una estrategia para identificar y cualificar a esos afiliados. Y ya te adelanto que, como todo, tiene sus pasos y su estrategia de planificación. Ten en cuenta que, como afiliado, es muy importante que recomiendes productos que sean relevantes para tu audiencia. Número 2, el marketing con influencers. En este caso, prefiere la calidad antes que la cantidad. Aquí, nada nuevo. Una de las acciones más utilizadas por lo que vamos a hacer ahora es reflexionar para desarrollar una estrategia eficaz alrededor de tu marketing con influencers. Porque creo que hay que redefinir cómo y para qué desarrollar este tipo de estrategias. Hay muchos influencers especializados en viajes y muchos de ellos con una larga trayectoria y cada vez más profesionales, ya que son unos verdaderos expertos en transmitir experiencias, emociones y en descubrir destinos. Entonces, en este caso, mi recomendación es que empieces con micro influencers para promocionar tus viajes, tu hotel o tu destino y tengas igualmente un aprendizaje para ir escalando. Número 3, estrategia de nuggets de video marketing. El poder visual que te ayuda a vender de manera más emocional. No estoy hablando de hacer un video y ya está. Hay que plantear una estrategia de video transversal y planificada. Los video nuggets pueden ser perfectos para atraer a clientes cualificados a través de un embudo de ventas. Los nuggets de video marketing son la estrategia que todos los que tienen un negocio digital que se alimenta, entre otras cosas, de campañas de tráfico pagado, están realizando hoy en día. Y para el turismo funciona genial un nugget de video marketing porque debe cumplir una regla básica, aportar valor sin vender. Pero esto no significa que debe estar carente de estrategia. Al contrario, los nuggets de video marketing consiguen vender mejor que muchas otras estrategias más agresivas porque lo hacen desde el contenido de valor. Los nuggets de video marketing, como los webinars o los eventos de venta, buscan el generar confianza y también aumentar la visibilidad al mismo tiempo que la autoridad del emprendedor se dispara por las nubes después de estas estrategias. De lo que se trata es de que primero y poco a poco te vayas mostrando como el más experto en ese destino, en esa modalidad de viaje o lo que fuere, antes de realizar una acción de venta en concreto. La cual harás, obviamente, únicamente a las personas que ya sabes que están más enganchadas contigo porque han visto en un 80, 90 o en un 100% tus video nuggets. Número 4. Creación de comunidad online para promocionar y comercializar. Una de las estrategias que yo misma he seguido es intentar crear una comunidad online donde compartir inquietudes y poder promocionar mis propios servicios de mentoría y de marketing digital turístico. Y para ello he creado eventos, como por ejemplo es la Semana de los Negocios de Viajes que estaré compartiendo por mi cuenta de Instagram, donde vamos a compartir experiencias profesionales con emprendedores de diversos negocios de turismo y además la audiencia que me sigue podrá plantear todas sus dudas. Por otro lado, está el grupo exclusivo de WhatsApp donde comparto contenidos profesionales, clases gratuitas y donde igualmente promociono y comercializo mis servicios. Mi recomendación a la hora de aplicar esta estrategia es enfocarse primero en crear una comunidad en torno a un interés en común. Por ejemplo, viajes especializados para personas con mascotas o un grupo de amantes de las aves, por ejemplo. Para después generar confianza, posicionarte como experto y finalmente ofrecer tu viaje. Primero das y luego recibe. Una vez que encontramos a nuestra tribu y somos bien recibidos, nos convertimos en fieles seguidores. Número 5. Estrategia híbrida. Hasta aquí has visto cuatro estrategias para promocionar y comercializar tus productos y servicios de turismo. Mi recomendación es que priorices una en el corto plazo y a medio y largo plazo pruebes el resto de estrategias como aprendizaje. Creo que además de las plataformas de comercialización de productos de turismo virtuales, tales como Booking, Vietor, AirBnb, Amazon Explore, etc. Este tipo de estrategias tienen que ser consideradas en tu plan de comunicación y marketing. Entonces, si quieres que te ayudemos a definir una estrategia paso a paso para tu negocio y que además te acompañemos en la aplicación, te dejo en la descripción de este video un enlace para agendar una sesión de orientación completamente gratis. Estas estrategias de marketing digital son herramientas poderosas que pueden ayudarte a aumentar tus ventas en línea. Si quieres más consejos, no dejes de ver mis otros videos sobre marketing y ventas para negocios de turismo. Suscríbete al canal y regálame tu like. O también puedes seguirme en las redes sociales como Instagram y TikTok, donde me encuentro como arroba guían salín. Entonces, nos vemos la próxima semana y felices ventas.